Y luego, el último de los temas es el relativo a Termibus. Bueno, el relativo a Termibus, que nuestro grupo lo que pone sobre la mesa es lo que decíamos hace, creo que una semana, que consideramos que este tema se está gestionando con absoluta improvisación y de una manera fatal. Los propios miembros del equipo de gobierno están incurriendo en contradicciones ellos mismos. Un día el alcalde pone sobre la mesa que el proyecto va a quedar en suspenso hasta la incorporación de nuevo del equipo de gobierno. Y, sin embargo, antes de ayer, perdón, el martes, nos encontramos en la mesa de contratación, que finalmente parece ser que el tema de Termibus va a licitación. Y todo esto, además, sin informar a nadie. Nadie nos ha informado de por qué el alcalde dijo que quizá quedaba sobre la mesa y ahora por qué finalmente se saca a licitación. Y, bueno, lo que es paradójico es que el PNV, que siempre se autodenomina como buen gestor, este tema lo está gestionando nefastamente. Bueno, hemos tenido conocimiento que, tras finalizar el diálogo competitivo, próximamente saldrá a concurso el pliego para la concesión de las obras de construcción y gestión de Termibus. Y lo primero que tenemos que decir sobre este procedimiento del diálogo competitivo es decir que nunca, nunca, el diálogo competitivo será más garantista que una licitación abierta y pública. No será ni más garantista ni más transparente que una licitación abierta al uso. Y nos parece sorprendente que lo que aquí ha sido tan difícil hacer y ha sido imposible de viabilizar a través de ese mecanismo de la licitación abierta, el cual es el más garantista y el más transparente, lo que aquí ha resultado tan difícil de sacar adelante, pues bueno, tanto en Gasteiz como en Donostia se haya podido hacer sin ningún tipo de problema. Y, como decía, a través del procedimiento que dota de las mayores garantías, tanto jurídicas como de transparencia y de acceso o de libre concurrencia de las empresas. Por otro lado, dejar claro también que es mentira que la construcción de esta nueva estación de termibus nos salga gratis a los bilbainos y bilbainas. Tenemos que recordar que este ayuntamiento va a regalar al que finalmente resulte concesionario un solar valorado en 9,3 millones de euros, un solar situado además en el centro de la ciudad, el cual es un caramelo bastante goloso y donde prácticamente podemos tener claro que finalmente lo que se va a construir ahí además es una grande superficie. Por lo tanto, lo pagamos con nuestro patrimonio municipal y pagamos con el patrimonio municipal de todos los bilbainos y bilbainas. Y si comparamos la solución por la que se ha optado en Gasteiz y en Donostia con la de Bilbo, pues bueno, nosotros creemos que la nuestra es la más perjudicial para el interés general, para el interés de la ciudadanía de Bilbao. En Gasteiz, que hay que recordar que está gobernado por el Partido Popular, ya está en construcción la estación, que tendrá unos 21.000 metros cuadrados y se gestionará de manera directa por parte del ayuntamiento, con personal propio del ayuntamiento, gestión directa. En Donostia se ha optado por otro modelo, que es el de concesión, pero es una estación que, como sabéis, ya está en construcción, también será soterrada, tendrá tres plantas bajo rasante, es decir, más en profundidad que la de Bilbao, y el parking con el que va a contar va a ser mayor que el que está previsto en Bilbao, y la financiación va a ser en concesión y la financiación se va a hacer de manera compartida entre el ayuntamiento y la diputación, y otra de las partes la va a pagar el concesionario. Pero, en ningún caso, se perderá ni patrimonio municipal ni ningún tipo de espacio público. Es decir, cuando esta concesión finalice, el conjunto de la estación y lo que quede por encima, todo volverá a manos del ayuntamiento de Donostia. Y lo que creemos es que el argumento de la financiación, si os acordáis en su momento, el argumento que utilizaron para la excusa de regalarles ese solar, que además habremos conocido que está valorado en 9,3 millones de euros, era que las empresas concesionarias no podían acceder a la financiación porque no eran propietarios de la concesión. Bueno, nos parece que es una absoluta excusa porque las concesionarias de Donosti han solucionado de manera conjunta con el ayuntamiento este tema para acceder a la financiación, a los créditos. El ayuntamiento de Donosti ha avalado el proyecto de la estación de autobuses y ha sido la manera de que el concesionario pudiera acceder al crédito necesario para construir esta estación. Por lo tanto, creemos que lo que en su momento por parte del equipo de gobierno se nos planteó como una necesidad ante el hecho de que el concurso quedara desierto, bueno, creemos que es una excusa. Y, por lo tanto, como conclusión, poner sobre la mesa que por parte de Euskal Herria Bildu creemos que este proyecto no es el mejor proyecto para la ciudadanía de Bilbao ni para los intereses municipales, sino para las constructoras, que ven como ellos, las constructoras, piden y piden al PNV y el PNV les da lo que pidan. En este caso, un solar de 9,3 millones de euros. Es decir, un nuevo ejemplo de urbanismo a la carta y nuevos ejemplos que ponen sobre la mesa que este tema de Terremibus se podía haber gestionado de una manera donde el ayuntamiento defendiera los intereses municipales y no los intereses de estas empresas constructoras. ¿Y si queréis preguntar algo? Sí. Va a pagar la construcción de la estación y la va a gestionar de manera directa. ¿Y en Donosti el concesionario ponen un tercio y los dos intereses de la agenda y la...? Sí, la estación va a costar 25 millones de euros, 10 millones va a poner el concesionario y el ayuntamiento de Donosti va a poner unos 8 millones más o menos y la diputación va a poner el resto hasta 25, unos 14 millones y pico. Entonces, va a tener una concesión en donde además de gestionar la estación de Terremibus como en el caso va a gestionar también el parking que va a ser mayor que el de Bilbao y una vez que finalice la concesión el conjunto y sin haber tenido que acceder a la compra de ningún terreno como en este caso de 5.000 metros cuadrados pasa a ser municipal y como decía, la solución por la que han optado para poder acceder a los créditos ha sido acceder como avalista de la estación de autobuses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!